En Clinka Bayman sabemos que lo que más importa es tu saru. Por eso ponemos a tu alcance especialistas altamente cualificados con los últimos avances en tecnología médica. Ponte en manos de expertos en medicina que te ofrecerán un servicio responsable y de calidad. Conoce además el Instituto Andaluz de Medicina Deportiva incluido en nuestras instalaciones. Tu salud, lo primero. Clínica Bayman, Guadalcacín. En HLA Jerez Puerta del Sur somos tu hospital. Somos un equipo comprometido con tu bienestar y el de los tuyos. Con más de 30 especialidades e instalaciones de referencia dotadas de tecnología inteligente. En Jerez Puerta del Sur siempre pensamos en dar lo mejor para tu salud. ¿Qué tal? Un saludo. A partir de ahora comenzamos en esta casa el programa Entre Varales. Quinta entrega, penúltima y casi casi la Semana Santa empezamos a rozarla. Y además en esta semana donde, como saben, pues este domingo, domingo de pasión, tendrá lugar el pregón de Paco Zurita. Como siempre, pues vamos a hablar de la actualidad Cofrade. Mucho que contar, tenemos invitados, ahora enseguida los presentaremos. Pero como hacemos en cada programa, vamos a recordar brevemente, pues las últimas veneraciones. Besa mano, besa pie, se le ponen ya todos esos nombres. Así que vamos a tener la oportunidad de ver una parte de algunas de las veneraciones que se produjeron en el cuarto domingo de cuaresma. ¡Gracias! 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 Bien, después tendremos la oportunidad de seguir con más veneraciones ahora. Y como les prometí al comenzar el programa, tenemos invitados, vamos a tener la oportunidad de hablar de las vísperas de nuestra Semana Santa, de ese sábado de pasión de este año 2023, donde hay mucho protagonismo con una hermandad y una agrupación parroquial. Hay más, pero nosotros en el programa vamos a hablar con dos. Estamos hablando de la hermandad de la entrega de Guadalcacín y también la agrupación parroquial de la humildad de Barbadillo, que es como de forma coloquial se le conoce. Voy a saludar precisamente al presidente de la agrupación, a Fran Guillén, que lo tengo aquí a mi lado. Fran, bienvenido. Muy buenas, Edu. ¿Cómo estás? Muy bien, contento y bueno, empiezan a aflorar ya esos nervios, pero bueno, disfrutando de esta intensa cuaresma y contento. Ahora vamos a hablar contigo porque vamos a saludar también a José María Muñoz, que es teniente hermano mayor de la hermandad de la entrega de Guadalcacín. Y Pepe nos visita hoy también. Pepe, bienvenido al programa. Gracias, muchas gracias. Imagino que también con ganas de que llegue el sábado de pasión, ¿no? Pues sí, como todos los niños deseando el día de salida, pues estamos deseando todos. Mayores, chicos, grandes, todos unos nervios, talleres de costura con unos nervios, diputaciones mayores de gobierno súper nerviosos, todos tranquilos, pero vamos, que los nervios están a flor de pie ya, que ya estamos aquí. Pues vamos a hablar de esas vísperas, la pregunta es para los dos, pero vamos a ir por parte, como es obvio. ¿Quién me cuenta primero qué novedades vaya a llevar este año? Háblanos un poquito de cómo se presenta, algún que otro cambio. Venga, tenemos varios estrenos este año. Entre ellos tenemos un libro de regla nuevo, tenemos dos juegos de vara, presidencia y antepresidencia, que la ha hecho Edelfonso Ñate. Y también tenemos dos incidenciarios que se estrenan también, de febrería de Lucena, Paula. Y vamos, estrenó, el paso también se ha remodelado entero, se han puesto todas, se han cambiado todas las trabajaderas porque se las ha metido una trabajadera más, van ya diez trabajaderas debajo del paso. Se las quitan las nueve que tenía y se ha reestructurado entero para meterle las diez trabajaderas. O sea que este año irán más aliviados. Los ciento setenta que van debajo, o sea que no son pocos. Pero vamos, gracias a Dios, Tomás se lo lleva bien ese tema, lo lleva bien muy bien. Este año salía a las doce y veinte, ¿no? Porque el año pasado, si mal no recuerdo, era a las doce y veinte. Sí, también queremos recoger un poco antes, pero vamos, tú sabes que eso en un recorrido tan largo es muy difícil, pero vamos, el año pasado lo conseguimos. Llegamos a incluso diez minutos antes de lo largo previsto. Esperemos que este año nos salga todo igual. Claro que sí. Además, Pepe, este año vais a hacer vuestra estación de penitencia a San Marcos. El año pasado fue en San Juan de Letrán. Ha habido un cambio, ¿no? Sí, queríamos en nuestra, digamos, nuestra hermandad madrina también, la cena. Y hablamos allí y ellos con los brazos abiertos nos acogieron. Entonces, pensamos de que sería bueno también de ir allí. Tenemos muy poco recorrido, porque serían unos trescientos metros más de entrar Rivero a San Marcos y salida. Es lo único que va a cambiar el recorrido. Lo demás va todo igual. El recorrido será igual. Con las dos bandas igual que el año pasado, ¿no? Las dos bandas iguales, o las mismas, C de Marto, Consuelo de Marto y Rosario de Cali. Esperemos que allí sobre las siete, siete y cinco. La Cruz de Guía debe estar a las siete y cinco allí, ¿no? Un recorrido tan largo. Claro. Ajustarse a esos minutos. Es muy látigo, pero vamos. Yo creo que la diputada mayor del gobierno la E2 lo lleva bastante bien y se cumplirá a sus horarios. Y además, Pepe hace todo el recorrido, ¿no? Sí. Hasta ahora. Si Dios quiere, sí. Ahora sí. No sé, este año. Estamos hablando del año pasado, ¿no? Bueno, el año pasado lo hice, además, como tengo que estar fuera de Plató, se va mejor en la entrega, como yo digo, que la otra que tengo después de lo mismo, que es el transporte, ¿no? El transporte tiene lo más de una carga oficial. Para un, otro, para un, otro, para un. Y es lo que es. Pero aquí, ¿no? Aquí tú cogen, es como el que hace una caminata. Es como los jubilados que cogen la manita del coletero y vamos a andar. Sí, pero una caminata muy larga, Pepe. Bueno, sí, pero se hace bien. La verdad es que se lleva bien. Mi mujer también sale, también mayor, muchos mayores que vemos allí ya la hermandad y las mujeres están muy contentas, ¿verdad? Que no se cansan. Y Pepe dice así, que parece como si no se escuchara, ¿verdad, Fran? Dice, sí, ¿no? Y el domingo en el transporte. O sea, que sale el sábado y el domingo. No sé cómo aguanta usted, ¿eh? Es lo que te he comentado. Yo no... Yo creo que no... Si yo dijera, vamos a ir, no voy. Lo que pasa es que... No lo pienso. Es por ello. Ya después de 64 años saliendo allí, no va a decir uno, no voy aquí. O no voy a un lado, no voy a un otro. Y dejar los dos tampoco. O sea, que yo no voy a dejar ninguno, mientras pueda, que entre ellos quieran. Cuando ellos quieran dirán, pues mira, o aquí, aquí, o te quedas en una fichita allí mirando lo que pasamos nosotros. Bueno, la cosa no nos queda. Desde luego. Mientras cuerpo aguante... Sí, mientras que cuerpo aguante y ellos estén dispuestos a ayudarme, iremos volante. Sin problema. Fran, háblanos de vuestra salida, porque como agrupación es la segunda salida. Mira, el año pasado hay que recordar que en plena cuaresma os nombraron a agrupación parroquial. Hicisteis la primera salida y, por tanto, este es el segundo año, ¿no? Esta es la segunda salida que tenemos. Es verdad que llevamos un año, un año como agrupación parroquial. Pero esta ya es la segunda salida que tendrá, pues bueno, nuestro padre Jesús de la Humildad. Y muy contento, ¿no? Como ya te digo, los nervios que ya están a flor de piel. Y nada, este año, pues bueno, salimos a las cuatro y media de la tarde, igual que el año pasado. Y nos recogemos sobre en torno a las una y media de la madrugada. Este año hacemos estación de penitencia en la parroquia de Las Viñas. Porque, bueno, determinamos que queremos tocar más la feligresía. Cuando vayamos a la parte del centro, pues bueno, que vayamos más preparados, más hermanos, más insignia. Que, bueno, este año tampoco es poco lo que llevamos. Que en la parte de los estrenos, pues también se han hecho bastantes cosas, ¿no? Sobre todo en el tema del cortejo. Que, ya te digo, se han hecho un juego de cinco varas presidenciales. Se han hecho otro juego de cinco varas antes de presidenciales. Sale también el libro de reglas. Dos incenciarios, todo eso de orfebrería santo. Después, pues bueno, se le está haciendo también una túnica al señor. Que este año saldrá en terciopelo morado liso. Y, bueno, el grupo de mujeres de costura también, pues también se está pegando una paliza importante. Porque está confeccionando todas las túnicas de monaguillo. Porque nosotros hemos planteado este año que todos los niños menores de comunión, de diez años y abajo, pues salgan de monaguillo. Y es verdad que, pues este año van a salir treinta y un monaguillo. O sea que está bastante bien, bastante bien. Una cifra muy interesante, sobre todo de cara al futuro, ¿no? Sí, sí. Es obvio la pregunta. La parroquia Nuestra Señora del Rocío, ¿no? ¿Para cuándo? Pues mira, se están andando ya los pasos pertinentes. Porque hace dos semanas estuvimos reunidos en el Obispado. Y hay buena, hay predisposición, ¿no? Y es verdad que, bueno, tenemos, estamos recibiendo ayudas. Parte de constructor, parte de arquitecto, parte de Obispado. Y estamos centrados y es verdad que donde estamos provisionalmente es un arquiler, ¿sabes? Y no es que sea, pero es un dinero que va también siempre a saco roto, ¿no? Como yo digo. Entonces, pues bueno, queremos que nos asentemos y queremos empezar a construir. Y aunque nosotros, evidentemente, nos vamos a mojar porque va a ser la casa del Señor. Pero que sea algo productivo y algo que quede de patrimonio también para Jerez, también, ¿no? ¿La parroquia exactamente dónde va? Pues la parroquia está en la avenida de Arco, hace esquina, en frente de lo que es la tienda de ropa Guanazoto. Allí enfrente. Está muy bien ubicada. O sea que está, es una avenida que tiene muchísimo tránsito, ya te digo, porque o pasas que viene de fuera o te vas y esta avenida es de bastante tránsito. Y puede ser una parroquia muy visitable. Pero si ha hablado de cuándo podría empezar, ¿hay fecha ya o todavía no? Fecha no hay, pero se quiere empezar este año. Se quiere empezar, si todo va bien, trámites, préstamos, historias, si todo va bien, se quiere empezar este año. Es más, nosotros tenemos también habilitado un número de cuentas y un número de bizum que nos pueden preguntar, vamos que es de la parroquia, y nos pueden preguntar que estamos abiertos a donaciones, colaboraciones, porque lo que queremos, ya te digo, que es construir y cuanto antes mejor, ¿no? En el hipotético caso de que todo vaya como esperáis, ¿cuándo estaría la parroquia? Si se inicia, ¿cómo queréis? Pues, tenemos entendido que va a ir por fase, porque se quiere construir muchos metros y el metro de construcción está caro. Y los préstamos ahora también están como están, ¿no? Pero la primera fase pues contará con lo que es la parte de la parroquia, donde para poder hacer misa y todo tipo de actos, y tener un techo para poder, y una puerta grande para poder salir y entrar, ¿sabes? Eso sería la primera fase, ya después pues seguirán construyendo salones parroquiales, seguirán construyendo, pero por lo menos tener ya algo de 200 metros, 150 metros, para poder hacer vida de parroquia y vida de hermandad. ¿Y esa primera fase podría estar en un año, en más, en menos, se ha hablado? Pudiera estar en un año, sí. O sea que si todo marcha bien, el año, bueno, el año que viene a lo mejor sería más apresurado. Si se inicia en septiembre, sí es apresurado. Hombre, si se inicia en septiembre, bueno, tenemos el caso de la C, que construyó en 5 o 6 meses, lo tenía hecho, ¿no? Queremos asimilarnos a esos pasos, ¿no? Perfecto. Pepe, vamos a hablar más sobre la entrega de Guadalcacín. Vamos a recordar que, bueno, que son muchísimas horas en la calle, y evidentemente lo primero que es renovar, y hablamos de estreno, es la ilusión de cada año, ¿no? Sí, la ilusión, vamos, aquí no... Creo que en todas las hermandades, ¿no? Y si son nuevas, más todavía. La ilusión es lo último que se pierde, además, está en todo, lo mismo en el chico, que en el grande, que en todo. La prueba está también en los... En los mismos talleres de costura, que van ya a treinta y tantas túnicas nuevas, más un montón también de managuillos, de bebé, de... O sea que vamos muy bien, muy bien. El otro día la entrega de Medial fueron setenta hermanos nuevos. Eso desde el año pasado para acá, entre pandemia. También la salida, que parece que no, pero la salida siempre fue muy emotiva. Este año se espera todavía más. La gente están con nosotros que no nos dejan ni nos dejan. Lo mismo las bandas, que todos están con nosotros, una ilusión. Y los hermanos, pues igual. Los hermanos todos deseando de ver más sigo, más grande, todos deseando de salir, que decir los nervios, que decir esto, que decir lo otro. Frank, has hablado antes de los estrenos. Habéis cambiado la agrupación musical de este año que os va a acompañar, ¿no? Sí, este año nos va a acompañar por primer año Clemencia, de aquí de Jerez, ¿no? También apostamos por la caza, ¿no? Y, bueno, entendemos que al apostar por la caza, pues también se ahorra costos, ya que no hay desplazamientos de bandas de fuera. Y es lo que te digo, ¿no? Que para hacer estreno, insignia y demás, pues necesitamos reducir en otro tipo de ámbito. Y, bueno, ha tocado por la agrupación, pues, ¿qué nos quiere decir ni que sea ni mejor ni peor? O sea, que nosotros estamos encantados con ellos. Es más, todavía no han llegado ni a tocar detrás del seño una sola vez y han acudido a actos, a ensayos solidarios, en fin. O sea, que la verdad que los chavales están ilusionados también, se están borcando y nosotros estamos muy agradecidos, ¿no? Y en el tema de los estrenos, pues, bueno, creo que se me ha quedado por ahí al tener el tintero siete palermo también de febrería. Y el tema que ha dicho ahora Pepe las medallas, pues también las estrenamos este año. Porque, bueno, el año pasado se hizo todo como se hizo, todo a la carrera y no dio tiempo a hacer las medallas. Y este año, pues, bueno, se han estrenado también las medallas que, bueno, que por suerte, pues también nos hemos quedado sin medallas. Hicimos un pedido de 110 medallas y se han impuesto todas, vamos. Eso es bueno, eso es bueno. Sí, habrá alguno que incluso que se quede sin medallas para este año para salir, pero bueno. Bueno, poco a poco. Ya para el año que viene. Para el año que viene, eso será buena señal. Hablando de ausencia y de carencia, a este ritmo vamos a perder el sábado de pasión. Llegará el día, Pepe, que la entrega de Guadalcacín no esté. ¿Qué día vais a solicitar al final en el Obispado? ¿Lo tenéis claro en la hermandad? Bueno, ahí se baraja la opción del Jueves Santo. Nosotros ha pensado siempre en el Jueves Santo. Pero eso ya será el Consejo quien decida, pues, Jueves o, ya tú sabes, hay días que están ya más que saturados. Sí. Igual, a lo mejor decimos el Jueves, como está el Marte, como está el otro, y estamos saturados, pues, pero estaremos abiertos a también. El que nos viene mejor a nosotros, desde luego, para lo que es la hermandad, sería el Jueves. Por los hermanos que salen en viernes, pues, el día siguiente es fiesta. No tienen que trabajar, o sea, que es un día que para nosotros sería el idóneo. Y en vuestro caso, Fran, ¿qué día os gustaría elegir? A nosotros, es verdad que todavía nos queda un trayecto bastante más amplio que a lo mejor que a ellos, porque, bueno, ellos ya son hermandad, ya han pisado lo que es el centro y están ahí a ese paso de solicitar. A nosotros nos queda algo más. Pero, bueno, nosotros siempre hemos dicho que nos gustan los primeros días de la Semana Santa, ¿no? Domingo, lunes, es verdad que esos días son más bonitos, ¿no? Tenemos mucha juventud. También venimos desde lejos, desde la periferia, entonces, bueno, también nos gustaría un día de los primeros días de la Semana Santa. También entendemos que, bueno, que es lo que dice Pepe, ¿no? Que hay días que ya están muy saturados, el tema del martes hay siete, y hay otros días que están más incompletos, como el viernes santo, ¿no? Que hay cuatro. Pero de aquí a que nosotros vayamos a solicitar, o entendemos que todavía quedan un periodo de año, son cuatro, son cinco, son siete, no lo sabemos. Igual ha habido 20 cambios hasta que nosotros vayamos a solicitar y, bueno, en principio la idea de la hermandad es de los primeros días de la semana. Claro, esa es vuestra preferencia, ya después... Son más gustosos, será más gustosos en el sentido de, por lo que te comento, ¿no? Hay mucha juventud y nos gustaría, pues, eso, de los primeros días de la Semana Santa. ¿Y la entrega para cuándo aquí, Pepe? Pues ya será cuando disponga ya el consejo, y el odispado. Yo digo, pues mira, ya podéis entrar, o ya es fecha de que estéis. Por ahora, según nos dijo, no sé, nos quedamos el sábado, lo que hemos comentado. El sábado sería hasta que lo quiten, porque ahora mismo lo vemos dos, por ahora. Si no hay más, lo vemos dos, ¿no? Si alguna saldrá por ahí, seguro. Alguna saldrá más. Entonces, creo que ellos mismos van a aguantar lo que es lo mismo la Unión de Hermandad, de que el odispado va a aguantar el sábado de pasión ahí hasta que diga, mira, vamos a quitar las que hay, y a esto van a entrar en cara al oficial. Pero eso es la decisión de ellos, no es nuestra. Sí, pero como estaba la norma no escrita de esos cinco años, ¿cuántos años lleváis vosotros, Pepe? Llevamos ya diez, once. O sea, que ya está súper superado eso. Sí, nosotros ya estamos, lo que pasa es que es un momento, o sea, no es la forma de entrar a nosotros. En cara al oficial ya eso no depende de nosotros. Nosotros diríamos, bueno, pues no nos dicen mañana, pues mira, pues vamos y mañana lo preparamos. Lo mismo que eso, lo mismo que nos estamos adaptando a unos recorridos largos, yo creo que a nosotros ya entrar en cara al oficial y no entrar es prácticamente igual. Más, desde luego, serían mucho más kilómetros. Eso, serían más horas, ¿eh? Serían más horas, ya entraría ahí lo que se está barajando también, en fin. Quedarnos en una parroquia, de salir, de entrar, ahí hay una maraña de cosas que ya... Más vale ni hablar, yo por lo menos no quiero hablar, yo prefiero entrar ahí. Prefiero que os digan, ya podéis entrar en cara al oficial. Ya, cuando digan vamos a cara al oficial, pues mira, vale, ya iremos estudiando los problemas que va a causar, los pros y los contras, ¿no?, de lo que es la carrera oficial. Bueno, ahora enseguida sigo preguntando algunas cosas, ya más, Pepe, Fran, pero permitidme que continúe en el programa porque es que prácticamente nos comemos ya la mitad del mismo. Así que vamos a seguir viendo veneraciones, besamanos, besapiés, de las distintas imágenes que tuvieron lugar el pasado domingo de cuaresma, que era el cuarto, para ser más exactos. 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 Ya saben que les resumimos, no todo porque sería imposible, pero sí algunos de los aspectos más importantes que nos deja la Guarema de este 2023. Nos vamos a detener en la bendición del techo de palio de la Hermandad de las Viñas que tuvo lugar el miércoles 15 de marzo en la parroquia Nuestra Señora del mismo nombre. Fueron presentados algunos de los estrenos, aquí estamos viendo ya imágenes de la cofradía para la Semana Santa. En concreto, el techo de palio y la pena de salida de la Virgen de la Concepción Coronada. El bordado, al igual que el de las bambalinas ya presentada, es obra del taller de bordado Santa Clara. Muy reseñable es la pintura que protagoniza la gloria, que se integra perfectamente con el techo gracias a los bordados que la rodean. Y que ha sido realizada por el canario Josué Hernández y representa a Dios Padre bendiciendo desde el cielo con su mano la figura de María Santísima de la Concepción Coronada. Aquí estamos viendo la peana y la media luna y esa peana ha sido donada por una familia de hermanos y realizada por José Luis Jiménez. Estaba la alcaldesa de nuestra ciudad en ese acto, aquí en primer plano la peana y la media luna. Y al fondo quedaba esa gloria, que la están viendo aquí, que va a quedar, por cierto, muy bonita el próximo viernes santo. Así que hay que felicitar a la hermandad de las viñas por este buen trabajo que han realizado. Precisamente vamos a escuchar a la alcaldesa de nuestra ciudad y al hermano mayor hablando en este acto de la presentación de estas bonitas piezas que serán protagonistas el viernes santo. Gracias. Solo puedo mostrar mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de los hermanos y devotos que hacen posible que nuestro sueño se esté convirtiendo en realidad. Desde la devota o hermano que aporta lo que puede mensualmente o esporádicamente, los integrantes del coro de Navidad, a las dos familias que han realizado grandes esfuerzos materializados en la peana y en la gloria del techo. Y, como no, a los 185 hermanos que se dejan el alma en la feria, dando lo mejor de sí mismos para atender a todos aquellos que vienen a visitar nuestra caseta. A nuestros vecinos, amigos, familiares que vienen a consumir en cada evento y, como no, a los miembros de junta. Los de esta y la de la anterior legislatura, ya que la mayoría cantan en el coro, cocinan o sirven mesa, son donantes de los dos tipos, de sangre cuando toca. Y, económicamente, mensualmente. Sin todos vosotros, esto que hoy en día ve la luz no hubiese sido posible. Mil gracias a todos y recordar que tenemos la feria a la vuelta de la esquina. En el apartado artístico tenemos la gran suerte de haberos dado con un gran profesional, pero mejor persona, José Luis. Gracias por cumplir escrupulosamente con los tiempos y sorprendernos con la calidad de tus bordados. Asimismo, agradecer a Luis, el maestro Orfebre, que por circunstancias no ha podido venir. La culminación de esta magnífica obra hecha peana para María Santísima de la Concepción. Y, como no, agradecer a Josué, el artista que ha plasmado a Dios Padre en la gloria, un artista canario, por su entrega y su disponibilidad para realizar tan magna obra. En primer lugar, felicitaros. Enhorabuena por ese inmenso trabajo. Enhorabuena a José Luis a Luis. Porque, fijaos que parece que nuestra Semana Santa siempre es igual y siempre es la misma. Pero es tan diferente una a otra. Y en muchos casos, y en la mayoría de las veces, la diferencia la aportáis las hermandades con los estrenos, con el patrimonio, que da valor cada vez más también a nuestra Semana Santa. Sabéis que, al final, lo que va quedando siempre en la vida son los momentos, los recuerdos. Los que recuerdas, que son los buenos. Siempre tendemos a olvidar los malos, ¿no? Y, ¿sabéis? El hermano mayor lo sabe que cada vez que yo piso esta hermandad, para mí siempre son buenos recuerdos. Porque me evocan mi infancia, mi abuela. Venir de la mano, acompañar cada Viernes Santo a esta hermandad detrás del paso de la Virgen. Y, bueno, y también a venir aquí cuando ella tenía ganas de hablar con la Virgen. Yo a veces no la entendía ni lo sabía, pero simplemente estaba con ella al lado, ¿no? Le veía la vocación. Por tanto, cada vez que hay algo con esta hermandad, yo siempre me guardo esos recuerdos y esa vivencia. Con las dos obras de arte que acabáis de presentar, avanzáis notablemente en ese propósito de regalar un palio a vuestra titular. Y, al mismo tiempo, que apostáis por engrandecer nuestra Semana Santa, por engrandecer ese patrimonio material que habla del gran valor de las hermandades, de las personas que lo componen, de la delicadeza con que tratáis todo aquello que envuelve a vuestra Virgen y todo aquello que genera mucha admiración en los muros de esta parroquia. Sabéis que tenéis, las viñas así, un marcado carácter, ¿no? Un carácter que os identifica y que os enorgullece como hermandad, como barrio. Vuestra personalidad cristaliza hoy, pues yo creo que en el bordado de esta orfebrería, como tantas otras veces se manifiesta en esa obra social que nunca quiero olvidar y que os quiero agradecer enormemente que hacéis. Gracias, por tanto, no solo a la hermandad, sino a cada una de las personas que hacen posible, a la familia que también ha hecho posible esto con su nación, bueno, pues hacéis posible que se cumplan esos objetivos que siempre os enmarcáis la corporación. Por mi parte, como alcaldesa de esta ciudad, estará siempre encantada de acompañaros en esta casa, en la casa de mi abuela, en la casa de mi infancia, y en otras iniciativas que siempre emprendáis. Y es que debo reconoceros que este palio, que poco a poco toma forma, también lo siento un poco mío. Gracias, por tanto, por hacerme partícipe de vuestras alegrías. Y cuando, antes de la feria, Lolo, viene la Semana Santa. Cuando el próximo Viernes Santo tiñáis de celeste la ciudad, al paso de vuestra confradía, Jerez, y al mismo tiempo, estrenaréis un cielo precioso. En el techo de palio de la Concepción se unirán las miradas de todos, los que, de alguna forma u otra, sentimos y queremos a esta hermandad como nuestra. Disfrutad del éxito, que os lo merecéis. Muchas gracias, que el sol brille, el Viernes Santo, porque podamos disfrutar de ella. Gracias. Bueno, pues no hay que añadir nada más a todo lo que se ha dicho. Recuerden que estamos hoy con nuestros invitados de la Hermandad de la Entrega, de la Agrupación Parroquial de la Humildad de Barbadillo, tanto Pepe como Fran, que les voy a hacer una última pregunta, porque ellos también se tienen que marchar. Así que, Pepe, un deseo para el próximo Sábado de Pasión, recordando que salís a las 12 y 20, que os recogeréis aproximadamente a las 3 menos cuarto. Un deseo. Pues nada, que tengamos una buena estación de penitencia, lo mismo para nosotros que para ustedes también, porque todo lo que salamos y para toda la Semana Santa. Que tengamos una Semana Santa buena, que podamos salir todos y que todo el mundo disfrute de la Semana Santa de Jerez, que se lo merece ya la gente. Una buena Semana Santa entera. Y la Hermandad igual. Llevamos mucho tiempo preparando esto, para que después, por lo importunio de un día de agua, se vaya a todas las trastes, que es muy doloroso. Y eso, que lo disfrute todo el mundo de la Semana Santa, que cada Hermandad pueda disfrutar de sus días. Y ya está, que esto está aquí ya. El inicio parece que va a ser bueno. Así que, bueno, vosotros nos va a preocupar mucho. Frank, y un deseo también. Vosotros recordamos cuatro y media salida, una y media recogida. Bueno, un deseo, el que, el cariño Pepe y poco más que añadir, que disfrutemos de estos últimos días previos que nos faltan, igual que nosotros, que ellos y que todas las cofradías, que tengamos un día esplendoroso, y que, bueno, que no haya incidencia, que todo marche bien, que salgamos y entremos en condiciones, y poco más que añadir, que disfrutemos de las salidas y de los días previos, con mucho amor, con mucho cariño, y que para eso es para los que estamos aquí. Desde luego que sí. Pues Pepe Frank, gracias por acompañarnos, mucha suerte. Gracias a ti. Muchas gracias. Y el sábado de pasión estaremos pendientes de vosotros para que todos marchivéis. Muchas gracias. Enhorabuena desde ya. Gracias. Nosotros vamos a seguir en el programa, y bueno, pues dentro de la cuaresma, ya saben que el ayuntamiento tiene un ciclo que se llama Espelucia y muchísimas actividades, pero vamos a recordar el concierto que la Banda Municipal de Música de nuestra ciudad ofrecía el sábado 18 de marzo en la parroquia de San Rafael y San Gabriel. Así que vemos un pequeño fragmento. Música de en la parroquia de San Rafael y San Gabriel. Música de en la parroquia de San Rafael y San Gabriel. Música de en la parroquia de San Rafael y San Gabriel. Música de en la parroquia de San Gabriel. Música de en la parroquia de San Gabriel. Gracias. 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 Juárez Males en nuestra ciudad. En esta ocasión les vamos a hablar y agradecer de paso a una aficionada que nos ha cedido imágenes del Vía Crucis, que realizaba el Cristo de la Sed por la Feligresía y que, bueno, pues gracias a esta persona vamos a poder ver un pequeño fragmento. Es el Vía Crucis del Cristo de la Seis, ocurrió el lunes 20 de marzo tras la Eucaristía, se rezaba por las calles de la Feligresía de esta parroquia, que como saben es de San Juan Grande y nuestra Señora de la Candelaria, el santo Vía Crucis presidido por el Cristo de la Sed. Además nos quedamos con imágenes de este Vía Crucis y con sonido. ¡Gracias! También queremos agradecer a un hermano de la hermandad de la Yedra, quien también nos cedía imágenes para poder ver el traslado de sus imágenes titulares desde Madre de Dios hasta su capilla. Recuerden que fue trasladado primero con anterioridad el día 28 de febrero, el martes 28 de febrero, desde la ermita hasta Madre de Dios. Y después de celebrar allí el solemne quinario, pues el día 7 de marzo tenía lugar ese solemne traslado con las imágenes titulares de la hermandad de la Yedra. Así que también queremos agradecer a este hermano que nos dé estas imágenes para poder compartirla también con todos ustedes. Otra de las actividades que se han desarrollado en los últimos días tiene que ver también con el ciclo espeluzis del ayuntamiento de nuestra ciudad. En concreto se presentaba el cartel Una mirada al cielo de la hermandad de la oración en el huerto y también había pues la presencia de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario de Cádiz. Gracias a un amigo de esta casa, Adrián Padilla, pues vamos a tener la oportunidad de ver una de las marchas que interpretaba. Así que bueno, pues lo compartimos también con todos ustedes y agradecemos, reiteramos el agradecimiento para nuestro amigo Adrián. Gracias. 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 De cada programa de entre varales tenemos a bien mirar la echar la vista atrás hacia el año 2022 y de cada día estamos recordando un momento. Pues en esta ocasión nos vamos a detener en el jueves santo en la salida de la hermandad de la redención y queremos que la rememoren y que disfruten con dicha salida. Gracias. 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 En la recta final del programa le vamos a hablar de un acto más que tiene lugar ahora final de mes. Estamos hablando del 50 pregón flamenco de la semana santa de la peña flamenca los cernícalos que se va a desarrollar en la iglesia de San Miguel. El pregonero es Manuel Martín y bueno pues tenemos que recordarles que Antonio Benítez va a ser la persona que lo presente. El acto es a las 9 de la noche y habrá o estarán los aeteros en Luz de Jerez, María José Pérez y Rubito Hijo. La entrada será libre hasta completar aforo y como digo tendrá lugar en la parroquia que está muy cerca de aquí por cierto el 30 de este mes de marzo. Y bien hasta aquí llega nuestro programa de hoy de Entre Barales. Como siempre gracias a todos ustedes por acompañarnos y les esperamos en el siguiente programa que por cierto será ya el último y justo antes de que empiece nuestra semana santa. Gracias por estar ahí. Adiós. Somos un equipo comprometido con tu bienestar y el de los tuyos. Con más de 30 especialidades e instalaciones de referencia dotadas de tecnología inteligente. En Jerez Puerta del Sur siempre pensamos en dar lo mejor para tu salud. En Clínica Bayman sabemos que lo que más importa es tu salud. Por eso ponemos a tu alcance especialistas altamente cualificados con los últimos avances en tecnología médica. Ponte en manos de expertos en medicina que te ofrecerán un servicio responsable y de calidad. Conoce además el Instituto Andaluz de Medicina Deportiva incluido en nuestras instalaciones. Tu salud, lo primero. Clínica Bayman. Guadalcacín.